En otro vídeo te conté cuáles son los cinco pasos para implantar una normativa ISO 45003 sobre seguridad y salud psicológica en el trabajo. Si no lo viste, te va a aparecer por aquí o por aquí la etiqueta con el vídeo. Pero en otro vídeo más te conté que todo plan de mejora de la prevención de riesgos psicosociales en las empresas tiene que tener en cuenta una formación, formación a los mandos y líderes, ¿verdad? También este vídeo te va a aparecer por aquí o por aquí. Bien, y ahora, ¿te gustaría saber cuál es el contenido que debería de estar en esa formación y cuáles son esas responsabilidades que han de tener los distintos líderes dentro de un plan de prevención de la seguridad y salud psicológica en el trabajo? Bien, todo esto lo vas a descubrir a continuación. Vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos. Y vamos directamente a esos seis compromisos, seis responsabilidades que han de trasladarse a los líderes, a los managers, a la hora de implantar satisfactoriamente una normativa ISO 45003. El primero de todo, el primero, promover acciones de prevención de la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Prevención o corrección, pero tienen que promover acciones, tienen que tener una parte activa en ese tipo de iniciativas. ¿Vale? Importante, ¿vale? Tienen que no solo facilitar, sino promover, es decir, tener una parte propositiva. No deben de decir, bueno, yo tengo la puerta abierta por si alguien me quiere hablar. No, no se trata de eso. Se trata de proponer a la plantilla iniciativas sobre temas de prevención de la seguridad y salud psicológica en el trabajo. El segundo elemento, la segunda responsabilidad es dotar a sus equipos de los recursos necesarios para cumplir con esa normativa. ¿Qué significa esto de dotar de los recursos necesarios? Claro, aquí estamos hablando de riesgos psicosociales, no hay tanto EPIS, ¿no? Equipo de protección individual que hay que utilizar para resguardarse de los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, esos recursos pueden ser, por ejemplo, dar facilidades para tener una sala de reuniones, o dar facilidades y recursos, e incluso disponer de personal y profesionales específicos y expertos para tratar temas de conflictividad, ¿vale? Para gestionar conflictos en la plantilla. Dotar de recursos básicamente es disponer de tiempo, lugares o personas, o a lo sumo información, ¿vale? Esos cuatro elementos. Tiempo. Dejar que se pueda utilizar tiempo. Permitir que se puedan utilizar lugares. Entonces, contratar o tener la posibilidad de personas especializadas. Y, por supuesto, dotar de información. ¿Para qué? Para, pues, precisamente, atajar todas aquellas situaciones que pueden ser sujetas a considerarse causa de riesgo psicosocial en las empresas, en su departamento, en sus actividades. Bien. Tercer elemento. La tercera responsabilidad es proteger a las personas de la denuncia. Es decir, tener preparados mecanismos de protección para aquellas personas que decidan denunciar una situación. ¿Qué son esos mecanismos de protección? Bueno, protección a nivel individual, confidencialidad, por supuesto, de aspectos confidenciales, ¿vale? No necesariamente el anonimato, según las situaciones, pero sí la confidencialidad de determinados aspectos, ¿vale? Y, por supuesto, la protección física de todo aquello que pueda suponer una amenaza física para esas personas por la iniciativa que hayan tenido de realizar una denuncia. Por lo tanto, importante también, los líderes tienen que, entre comillas, mojarse en ese aspecto. El cuarto elemento, la cuarta responsabilidad, es dar feedback sobre las iniciativas. Todas las iniciativas de prevención de riesgos psicosociales han de recibir un seguimiento y, acerca de ese seguimiento, es importante que se dé feedback a la plantilla. Se informe a la plantilla de las iniciativas que surjan de la misma plantilla y se informe a la plantilla de las iniciativas que surjan desde la Dirección General y organismos superiores en el organigrama de la organización. Vamos a la quinta responsabilidad, que es remover todas las barreras que pueden limitar la participación de las personas. Esto tiene que ver mucho con el segundo punto que te he dicho, ¿no? El dotar de recursos. Eliminar la barrera, ¿qué significa? Bueno, permitir que la persona se puedan reunir, permitir que la persona puedan hablar, disponer de canales de información, dotar, básicamente, de recursos para que las personas se puedan comunicar en materia de seguridad y salud psicológica de prevención de riesgos psicosociales. Y el sexto elemento, la sexta responsabilidad, es implicar a los trabajadores en los diálogos, ¿vale? Y otra vez, no basta con decir, bueno, yo estoy disponible por si alguien quiere algo. No, hay que tener una parte activa. Y esto conecta mucho con el primer punto, el de promover acciones. Dentro de esas acciones que hay que promover, la normativa hace especial hincapié en implicar a los trabajadores, ¿no? A tener una parte activa para facilitar a los trabajadores que este tema se hable, que este tema no sea tabú y que se pueda tratar desde la normalidad, desde la madurez de personas adultas. Fíjate que este último punto, sobre todo, tiene que ver con, nuevamente, con este enfoque que tiene la normativa de tratar de limitar la asunción de un rol paternalista por parte de la empresa, ¿vale? La empresa es responsable de algunas cosas, pero los trabajadores lo son también de otras, ¿no? Y aquí se trata de simplemente poner los medios, es decir, promover acciones, dotar de recursos, proteger a los trabajadores, dar feedback, remover las barreras e implicar a los trabajadores. Pero al final, son los trabajadores los que tienen, digamos, también una responsabilidad de formar parte y de querer ser parte de estos procesos, ¿bien? Puede ser que en algunas empresas los trabajadores decidan no dar, digamos, pie a más acciones, pero que no sea por parte de los líderes y de los responsables el hecho de no haber puesto los medios a disposición para tratar estos temas, para que estos temas no sean tabú, para que estos temas se puedan tratar con total normalidad. Esto es todo, esas son las seis responsabilidades que tienes como líder o como mando a la hora de impulsar la prevención y la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Me gustaría saber, y ahora la palabra te toca, ¿eh? La palabra pasa a ti, el balón te lo pasa a ti. ¿Cumples tú como líder, como mando, con esas seis responsabilidades? Es, a lo largo, por ejemplo, de un ciclo anual de trabajo, y si no eres líder o mando, no te pido, no, 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 no te pido que juzgues a tu jefe, eso es muy fácil. Te pido que me cuentes, tú como trabajador, como trabajadora, ¿eh? ¿Tienes parte activa? ¿Decides tomar parte activa en esas iniciativas cuando surjan de los líderes y de los mandos? Ahí te quiero ver yo en los comentarios para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, pulgarcito arriba. Si no, escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si esta información es de interés y sé que te va a interesar. Dale a la campanita porque van a salir más vídeos sobre este tema, sobre esta temática. Han salido otros, vete también a la lista de distribución sobre bienestar laboral porque tienes ahí una amplia cantidad de vídeos sobre la normativa ISO 45003. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!